La verdad que por ahí nos sorprendió tan buena convocatoria. Estoy muy contento y muy agradecido de toda esta gente que nos está apoyando y está creciendo de que podemos plantear algo nuevo. Esta convocatoria también te genera una doble responsabilidad, ¿no? Sí, seguramente. Los proyectos que hemos hablado no tienen que quedar solamente en palabras, sino que tenemos que transformarlo en realidad. Pero verdaderamente tengo atrás mío un equipo que estoy casi totalmente seguro de que son mejores que yo. Entonces por eso creo que vamos a llegar a realizar todo lo que tenemos pensado. Bueno, citaste una de las prioridades que creo que no admite ningún tipo de discusión, como es el tema del agua. Sí, bueno, el tema del agua potable, digamos, nosotros los villeros lo hemos sufrido por años. Yo me acuerdo de que ya desde chico todos aquellos que tienen casas sobre el Médano o sobre la cuadra siguiente están luchando de hace muchísimos años con el agua salada. Los de abajo vendrían a ser los que están cerca de la canchita de fútbol, toda esa zona. Por ahí algunos tienen agua dulce o tenían, porque ahora hasta se ha salinizado de tal manera que ya no tenemos más agua dulce en toda la villa. Entonces creo que para mejorar la calidad de vida de nosotros, de los turistas, de todo aquello que nos visiten, tenemos que brindarle un buen servicio. Y un buen servicio es darle agua potable como corresponde a cualquier ser humano. Bueno, también citaste el tema de los residuos, que tienen que ver, están directamente relacionados con la calidad de vida de los villeros. Sí, yo creo que si concientizamos a la gente de que tiene que haber una separación de residuos en secos y húmedos, creo que estamos mejorando la calidad de vida, estamos mejorando el lugar donde vamos a ir a vacacionar. Es decir, estamos mejorando mucho y en eso quiero agradecer a la Secretaría de Producción, a la parte de Medio Ambiente, que digamos que la licenciada Melisa nos está dando una mano bastante importante en esa cuestión. Yo creo que en poquito tiempo se van a notar los resultados de la separación de residuos, porque incluso hemos colocado cuatro contenedores donde ya están a disposición como para que se empiece a hacer la separación. Tito, bueno, vos también pediste, más allá de los proyectos, reciprocidad, ¿no? Es decir, que el frentista cumpla, que puedan tener, si es posible, un 100% de recaudación. Sí, bueno, esa es la meta, si se quiere, de mínima. Y digo de mínima porque no podemos admitir de que sea menor que eso, porque estamos hablando de una villa turística, no estamos hablando de un lugar donde estamos haciendo beneficencia o una ayuda social. Es así, hay que decirlo con todas las palabras. Estamos en una villa turística, entonces, todo aquel que quiere ir a vacacionar lo puede hacer con total libertad y tranquilidad, pero que sí tiene que cumplir con lo que le corresponde, que es tributar el frente, la energía eléctrica, porque después nosotros tenemos compromisos con nuestros proveedores, que en definitiva es la cooperativa eléctrica, y que, bueno, que nosotros tenemos que mensualmente aportar lo que ellos nos pasan en plata, ¿no? Bueno, sin duda que con el apoyo que vos decías de este grupo de gente, sumado al envión que da esta jornada, que es una buena excusa, digamos, de festejar este aniversario, creo que hay varios caminos allanados. Sí, sí, yo creo que sí, bueno, era un poco romper el hielo, nosotros hace poco que estamos en la función y por ahí teníamos nuestros temores de poder llegar a tener una buena cena de aniversario como corresponde. Bueno, creo que nos han superado las expectativas y estamos muy felices, ¿no? Y tus felicitaciones y, bueno, a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias por el espacio y hasta cualquier momento.